Lo primero que voy a hacer antes de simplificar es distribuir esta raíz en el sesenta y cuatro, en la parte literal a la doce y en la parte literal B al cubo. Eso es lo primero que voy a hacer antes de simplificar. Entonces voy a distribuir raíz sexta. Perdón, un ratito voy a callar esos perros que están afuera. Ya, bien, voy a distribuir raíz sexta de sesenta y cuatro, multiplicado por raíz sexta de A elevado a la doce, multiplicado por raíz sexta de B al cubo. Bien, ahí está. Lo primero que hice fue distribuir esas raíces tanto en el coeficiente como en las partes literales. Ahora voy a aplicar esta propiedad, esta propiedad voy a aplicar antes de simplificar esta propiedad. ¿Qué dice? Ustedes la tienen en su cuaderno. Voy a hacer con un trazo más grueso para que se pueda ver. Esta es la propiedad que voy a utilizar. Raíz emésima de un número A elevado a un exponente M. Eso es igual al número A elevado al exponente N dividido entre el índice de la raíz. Quiere decir que ese índice de la raíz pasará a ser el denominador del exponente fraccionario. Entonces voy a aplicar esta propiedad en cada uno de los tres. Aplicando esta propiedad en la primera. Recuerden que el 64, chicos, el 64, el 64, miren, el 64, voy a hacer una operación auxiliar para poder explicar eso. Ese 64, lo voy a descomponer, lo voy a descomponer, mitad de 64 es 32, mitad del 32 es 16, mitad del 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Y estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que esto es igual a 2 elevado a la sexta. Entonces anoto, sé que este 64, este 64 acá, este de acá, en realidad es 2 elevado a la sexta. Anoto entonces, en vez de 64 anotaré 2 elevado a la sexta. Me lo dijo la descomposición. Bien, entonces, ahora sí, aplico esta propiedad en este ejercicio. Aplicando me queda así. Aplicando me queda así. En este caso, a es 2. Anoto 2 elevado. Ahora viene la fracción. En el numerador viene el 6. En el denominador viene el índice de la raíz, que es 6. O sea que me quedó 2 elevado a las 6 sectos. Multiplicado por. Ahora voy a aplicar. Esto de acá voy a borrar esta operación auxiliar para que no me estorbe. Para que no me estorbe. Voy a aplicar esta propiedad en la segunda raíz. Y cómo queda. A ver, quiero escuchar su participación de ustedes. ¿Cómo queda? A ver, quiero escuchar su participación. ¿Cómo queda la segunda parte literal? A. A elevado. Doce sobre seis. Doce sobre seis. ¿Quién fue ese? Para que anote la participación. Lipa. Lipa. Correcto. Fíjense que A elevado a las doce dividido entre seis. Doce sobre seis. Ahora quiero que participen y me digan cómo queda la parte literal B. Una niña, por favor. Una niña. Sería B. B. Elevado a la cuánto? A tres sectos. A tres sectos. Bien. Esa fue Camerón Díaz. Muy bien. Ahora viene la parte de simplificar. Viene la parte de simplificar. Ahora viene la. Este seis de acá. Con este seis de acá se simplifica. Y fíjense. Seis dividido entre seis. ¿Cuánto me da? Uno. Uno. Quiere decir que este seis sectos en realidad es uno. Y me quedó dos elevado a uno. Y dos elevado a uno, chicos, es dos nomás. No coloco el exponente uno porque se sobretiene. Ahora me toca simplificar el segundo. ¿Cuánto es doce dividido entre seis? Este doce con este seis se simplificará. ¿Cuánto es doce entre seis? Quiere decir que la segunda parte literal me quedó a al cuadrado. Porque dos entre seis es dos. Y me quedó solamente cuadrado. Ahora, la tercera parte literal. ¿Cómo quedará? ¿Qué le saco al tres? ¿Y qué le saco al seis? Tercia. Tercia, ¿no? La tercia de tres, ¿cuánto es? Uno. ¿Y la tercia de seis? Dos. Entonces, aquí me quedó uno. Y abajito me quedó dos. O sea, que me quedó, en la parte literal, me quedó un exponente fraccionado. Me quedó B elevado a la un medio. B elevado a la un medio. Bien. Y el ejercicio va a quedar de esta manera. Dos al cuadrado. Dos al cuadrado. Ahora, el denominador del exponente fraccionario, en realidad, es el índice de la raíz. Y estamos hablando de qué tipo de raíz. ¿Raíz cuadrada o raíz cúbica? El denominador de este exponente fraccionario, ¿es un cuadrado o es un cubo? Un cuadrado. Entonces, ¿será raíz cuadrada de quién? ¿De quién estamos hablando? De B. ¿Quién dijo B? Díaz. Díaz. Muy bien. Entonces, la respuesta final, jóvenes y señoritas. La raíz cúbica de sesenta y cuatro. A elevado a doce. B elevado al cubo. Había sido igual a dos. A elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de B. Ese uno no lo anoto. Porque es un exponente que se sobretiene que está ahí. Y el ejercicio terminó. Terminó. Copien, por favor. Mientras van copiando, voy mencionando los que han dicho presente. Después de Carla Yaret, Nicole Rojas, Mayri Suárez, Jeremy Gamboa, John Lipa, Guadalupe Toledo, Pedro Céspedes, Fabricio Vanegas, Atalia Belén Quiroz, Matías Rodríguez, Luis Matías Marín, me lo dije en privado. Joab Vázquez, Nicolás Terrazas. Bien. Asistencia a guardar. Pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Tienen preguntas, chicos? Samira Beluar, he dicho presente. Si no hay preguntas, yo voy a preguntar. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Alguna pregunta? Antes que yo le haga una a ustedes. Natalia, Paulina, ¿quedó todo claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sin mentira. Bien. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Cómo sé yo que esto de acá está bien o está mal? Poniéndole un valor a A y a B. Eso. Y el valor es arbitrario. Es un valor cualquiera. Pero tiene que ser un valor pequeñito. Y ahora, ¿quién se atreve a decirme el valor de A y el valor de B? ¿Cuánto va a valer A? ¿Y cuánto va a valer B? Recuerden que el valor de A y de B también puede ser iguales. ¿Cuánto va a valer A y cuánto va a valer B? Por favor, que no sea grande porque si no el resultado va a ser grande. Pequeñito. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto le ponemos a A, Camerón? Tres. Tres. ¿Y cuánto le ponemos a B, Aisha? Cuatro. Cuatro. Ahora, agarro mi calculadora. Y ahora vamos a hacer la verificación. La calculadora solamente calcula números. Bien. Ahora voy. Anoto la pregunta. Raíz sexta. Shift X elevado. Anoto. Raíz sexta. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Por paréntesis. A elevado a la doce. A me dijo, Camerón, que vale tres. Elevado a la doce. Cierro paréntesis. Multiplicado por B al cubo. B me dijo, Aisha, que vale cuatro. Elevado al cubo. Cierro paréntesis. Presiono la tecla igual. Y resulta que eso, la calculadora me está diciendo que es treinta y seis. Bien. Entonces, todo esto de acá es treinta y seis. O sea que esto de acá también tiene que ser treinta y seis. Y si no sale treinta y seis, quiere decir que está mal resuelto. Ahora, voy a reemplazar los valores de A y de B aquí también. Anoto dos. Multiplicado por A. Y A me dijo Camerón que era tres. A, pero ese A está elevado al cuadrado. Tres elevado al cuadrado. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de B. Y B me dijo, Aisha, que vale tres. Igual. Y resulta que eso había sido treinta y uno punto diecisiete. Dice que vale cuatro. Ah, B vale cuatro. Qué vergüenza. De dónde me inventé tres. ¿Quién me dijo eso para darle dos puntos? Este. Yo y Camerón lo vimos al. No, no. Usted fue el primero. Nombre. Nombre, nombre. Rodríguez. Matías. Matías. Muy bien. Fuiste el primero. Después te acompañó la compañerita. Igual. Y me dio treinta y seis. ¿De dónde me está inventando tres si A me dijo Aisha? Perdón, si Aisha me dijo que B vale cuatro. O sea, fíjense chicos, el valor numérico de la pregunta es treinta y seis. Y el valor numérico de la respuesta también es treinta y seis. Por consiguiente, este ejercicio está bien hecho. De esa forma ustedes se pueden defender con el profesor de tercera secundaria. Si el profesor de tercero le pone mal, ustedes demostrarán que lo que han hecho está bien. ¿Ya? Y la forma como verificar eso es dándole valores numéricos. Recuerden que la verificación no se la hace solamente para tener la certeza que usted lo hizo bien y su compañero lo hizo mal, porque hay compañeros que a veces sacan otro resultado y hay discusión entre compañeros. Bien. Copien, por favor. Hay uno que ha dicho presente, Carrasco Condor y Luis Ángel. Ha dicho presente muy tarde. ¿Qué pasó, Carrasco? ¿Te has dormido? No, pero vamos a estar desayunando. Copien, por favor, el ejercicio doscientos. Ese fue el fácil, ahora viene el difícil. Gracias. 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 Listo Terminaron La pregunta que les voy a decir a ustedes ¿De qué rayos sirve esto que están aprendiendo? Yo siempre me he hecho esa pregunta cuando tenía su edad de ustedes y siempre hablaba con mi profesor de matemática ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué servirá todo esto que están aprendiendo? ¿Para alguna carrera de la universidad? Eso Para una determinada carrera Ustedes en colegio chico están aprendiendo a manejar los números y las expresiones algebraicas Ese es su trabajo de ustedes aprender en el colegio Aprender a manejar estas expresiones matemáticas y encontrar el resultado de una expresión matemática En la universidad ustedes con ese conocimiento lo aplicarán en su carrera Por ejemplo Si ustedes se van alguna vez a estudiar bioquímica y farmacia ¿Qué hacen las bioquímicas y farmacéuticas? Son las encargadas de algunas bioquímicas son las que hacen medicamentos ¿No? Y recuerden que los medicamentos son composiciones químicas ¿No? De diferentes ¿No? Composiciones Ustedes saben de qué está hecha la aspirina la novalgina el qué sé yo el el dioxadol son compuestos químicos y esos tienen cantidades de miligramos ¿No? Y están encarcelados en unas tabletitas así ¿Cómo hicieron eso? A través de estudios matemáticos porque los bioquímicos calculan ¿Ya? En laboratorio ellos hacen sus cálculos si sus cálculos supongamos que este es el esquema matemático si su cálculo está bien hecho y la composición química A y B que son elementos químicos son introducidos en esta expresión en teoría funciona porque esto de acá es en teoría quiere decir que en su cálculo está funcionando no hay discusión ahora cuando llegan a la práctica cuando lo mezclan y lo combinan y forman esa tabletita que está en la farmacia quiere decir que ese remedio ese medicamento funcionará y no le hará daño a nadie ¿Ya? Y está recetado bajo precisión médica entonces eso en bioquímica y farmacia ahora en la carrera de electricidad de ingeniería electromecánica los que van a ser ingenieros si yo tengo un mapa lógico de circuitos integrados ya recuerden que los eléctricos los ingenieros eléctricos hacen el cableado en un edificio supongamos que tengo aquí un edificio el Palacio Justicia y el tendido eléctrico de todos lados está pero este tendido eléctrico de acá tiene un mapa lógico tiene un mapa lógico que eso es lo que hacen los ingenieros y ellos distribuyen todo ese tendido eléctrico a través de una expresión matemática si esa expresión matemática está bien calculada y está bien elaborada cuando le metan corriente a ese a ese mapa lógico y empieza a circular la corriente en todo el edificio quiere decir que la luz será distribuida correctamente y no tendrá problemas si este mapa lógico está mal hecho quiere decir que ni bien le meta corriente esto hará boom explotará entonces por consiguiente dependiendo de su expresión si sus cálculos fueron hechos bien entonces aquí en la práctica en la universidad ya no habrá problema porque está corroborado que su cálculo fue efectuado bien hecho entonces niños en el colegio no se les exige a ustedes que hacer eso que se le van a pedir en la universidad en el colegio su objetivo es que ustedes aprendan a manejar esas expresiones ya la universidad ya es otra cosa ahí lo van a ver en vivo e indirecto para qué rayos sirve esto y ustedes lo van a ver ya es otra experiencia ya en la universidad si ustedes aprendieron bien en el colegio belleza si no aprendieron bien en el colegio en la universidad van a tener problemas bien en eso en mi carrera qué aplicación de todo tiene esto bien ahora voy a hacer el ejercicio difícil Isabel León yo hice el 200 ahora cuál de todos piensa que es el difícil del 201 hasta el 218 cuál crees tú que es el más difícil el que está con la flechita el 218 sí creo ya bien entonces dice Isabel que el 218 es el más difícil anotamos entonces 218 bien 218 sí raíz cuarta cuarta de 1 sobre 1296 de 1 sobre 1296 de x elevado a la 12 y a la 36 x elevado a la 12 y a la 36 igual igual ahora qué creen que voy a hacer ahora voy a distribuir como hice en el anterior ejercicio el radical en el coeficiente fraccionario y luego en cada una de las partes literales distribuyendo me queda raíz cuarta de la fracción anoto mi fracción 1 sobre 1296 multiplicado por sigo distribuyendo la raíz cuarta de quién y elevado a la 36 y dónde quedó x x elevado a la 12 recuerde que x está antes de y multiplicado por ahora lo que me dijo usted raíz cuarta de y elevado a la 36 listo fíjense que es lo mismo que la anterior ahora esta raíz cuarta será distribuida en el numerador y en el denominador entonces distribuimos vamos a distribuir vamos a distribuir en el numerador raíz cuarta de 1 sobre la raíz cuarta de 1296 pero ese 1296 lo voy a descomponer para estar evitar de rascarme la cabeza y saber quién rayos es la potencia cuarta de 1296 operación auxiliar necesito saber quién es su potencia cuarta 1296 mitad de 1296 600 648 48 mitad de 648 mitad de 324 162 162 162 mitad de 162 81 81 81 mitad del 81 perdón el 81 no tiene mitad no tiene tercia tercia 81 27 tercia 27 9 9 tercia de 9 3 y tercia de 3 1 bien entonces ya la pide a la potencia cuarta ya con solamente ver ya me di cuenta quién es la potencia cuarta con solamente mirarla ya la ubiqué fíjense esto hizo mi mente este 2 de acá lo multipliqué con este 3 y entre esos 2 me da 6 bien ahora este otro 2 de acá lo multipliqué con este 3 de acá y entre esos 2 también me dio 6 y este otro 2 de acá lo multipliqué con este otro 3 y entre esos 2 también me da 6 y este 2 de acá con este 3 de acá también me da 6 quiere decir que es 6 por 6 por 6 por 6 y y en realidad ese es 6 a la cuarta listo 6 a la cuarta había sido 1296 lo dice la descomposición ahora voy a aplicar la ¿cómo se llama? la propiedad de los radicales que borré hace ratito hace ratito borré una propiedad esa propiedad dice lo siguiente la borré hace ratito la tenía aquí la borré sin querer dice esa propiedad dice raíz emésima de un número a elevado a un exponente n va a ser igual al número a elevado al exponente m n dividido entre el índice de la raíz esa propiedad la voy a volver a utilizar en el radical entonces me queda de esta manera multiplicado por x elevado a la cuánto elevado a la cuánto doce doce entre cuánto Aisha entre cuatro muy bien ahora vamos con la parte literal Y ¿cómo queda esa bendita Y? treinta y seis ya cuatro entre cuatro y ahora viene la parte de la simplificación viene la parte de la simplificación ahora viene la parte más bonita la que siempre yo me gustaba hacer esto en colegio este cuatro de acá con esta raíz cuarta se va y queda liberado el seis este doce se simplifica con el cuatro y cuánto es doce dividido entre cuatro tres entonces aquí me quedó x al cubo cuánto es treinta y seis dividido entre cuatro nueve nueve correcto entonces resultado final jóvenes y señoritas el ejercicio murió entonces resultado final la raíz cuarta de uno es uno no más porque uno por uno por uno por uno uno quiere decir que la raíz cuarta de uno es uno este cuatro con este esta raíz se fue y me quedó en el denominador me quedó seis en la primera parte literal quién me quedó alguien me puede decir ya lo dijimos hace rato el tres x al cubo cubo y ahora la parte literal y cómo quedó y elevado a la novena y elevado a la novena quién fue esa la que me dijo por favor castro castro muy bien natalia quiere decir que la respuesta final de este ejercicio que consideraban difícil había sido eso la raíz cuarta de uno sobre mil doscientos noventa y seis de x elevado a doce y elevado a treinta y seis había sido igual a un sexto x al cubo y a la novena y el ejercicio termina así de bonito y divertido son estos ejercicios chicos y en la universidad el ingeniero o el magíster o el doctor no les va a enseñar porque esto supone que ya fue pasado por la mano del coprofesor del colegio por las manos del profesor de álgebra de la universidad el de cálculo uno y ustedes van a pasar por muchas manos así que cuando ustedes ya entren a la universidad se van a dar cuenta que este es bonito y divertido cuando se entiende caso contrario van a estar ahí como en China todo el mundo habla chino y nadie no le entiendo nada van a estar como perdidos en el monte los que tienen en manos la universidad pregúntenle cuando se entiende es fácil cuando no se entiende da ganas de cambiarse de carrera recuerden que al año no voy a ser su profesor va a ser otro profesor que es más antiguo que yo en el colegio Henry Prince y me encargo que les enseñe bien porque ya lo van a conocer al profe no sé si lo conocen es más antiguo que yo es un profesor gordito como yo pero blanconcito tiene más antigüedad en este colegio pero es antiguo en este colegio por si acaso yo tengo ya 12 años trabajando en diferentes colegios así que no me considero nuevo tampoco bien pregunta no vamos a ver chicos en la universidad los que vayan a la universidad se van a topar de nuevo conmigo en el PSA bien me he topado con alumnos del colegio Peniel hace dos años trabajé en el colegio Peniel aunque queda allá por la prolongación ven y pasando el séptimo anillo no séptimo anillo sí no los reconocí y mis alumnos me dijeron profe ¿por qué es malo? no nos conoces anda fuiste mi alumno sí pero es que esos otros estudiantes de otro colegio no saben nada y ustedes ¿cómo van? no está fácil profe tenemos todos sus apuntes pero los de otro colegio ay mamacita esos son los que hacen bueno al final ya no es problema mío como ingeniero ya no es problema mío vinieron con malos conocimientos pues ahora tienen que buscar la manera de aprender y en la universidad ya pues ya no hay reunión de padre familia ya ya no son niños ya son mayor de edad bien se aplazaron se aplazaron tampoco puedo pensar decir ay de pena lo voy a hacer pasar no la universidad pública solamente acepta aquellos que tienen la voluntad de querer aprender y aquellos que tienen la voluntad de aprender demuestran su conocimiento caso contrario tienen que estudiar tienen que estudiar no hay otra forma bueno vamos a borrar no hay aquí que profe como la arreglamos no hay eso conmigo no hay no acepto nada yo no voy a fregar mis cinco años de estudio más mis dos años de maestría por un capricho de un inmaduro de una inmadura bien en esa trampita yo no juego no me pregreso bien copien por favor no me pregreso no me pregreso y ahora mercado como sé que esto está bien tiene calculadora que era ya ahora ahora que ahora quiero que usted me calcule ya natalia me va a dar un número ya para x dame un número natalia cuánto va a valer x 3 cuánto 3 ya y cuánto va a valer y que hará 4 4 no otro número lo mismo que hay ya qué tal si ayer le pongo 2 ahora natalia me vas a verificar con x con x igual a 3 y igual a 4 esto de acá con tu calculadora quiero saber el valor numérico de esto de acá cuánto te sale en tu calculadora y que hará mercado usted me va a dar el valor numérico del resultado quiero ver cuánto me da en su calculadora el valor numérico de esto con estos dos valores a ver y si alguien le gana a natalia y a quiara me la dice ya por ahí hay mes salvador y le encuentra rápido el que yo le di a natalia o por ahí carla yaré le ganó a quiara o por ahí cameron día le ganó a natalia y así sucesivamente ya el que le encuentre rápido sin equivocarse por ahí Fernanda le acierta a este a ver trabajen con su calculadora o por ahí ahí ya le acertó a este de acá a ver calculen con su calculadora qué es lo que dice su máquina yo encontré primero a ver nombre John Asiel a ver cuánto te dio esto de acá dos mil trescientos cuatro dos mil trescientos cuatro muy bien profe ya lo hice ya y cuánto te sale esto quiara mercado dos mil trescientos cuatro dos mil trescientos cuatro listo el compañerito varoncito y quiara mercado quién era el que me dijo esto John Asiel ¿no? cierto John Asiel y quiara coincidieron con su calculadora quiere decir que esta respuesta está bien entonces los dos se han ganado participación virtual bien verificado no hay discusión no se discute está bien pasamos al texto pasamos a la página 96 de aquí voy a resolver dos ejercicios uno fácil y el fácil está en el doscientos diecinueve bien voy a anotar la actividad descalculemos el fácil es el doscientos diecinueve dice dos raíz cuadrada de siete dos raíz cuadrada de siete más tres raíz cuadrada de siete más tres raíz cuadrada de siete igual bien como los dos tienen el mismo radical fíjense estamos hablando de raíz cuadrada de siete raíz cuadrada de siete voy a trabajar con sus coeficientes numéricos en resumen Aisha ¿cuánto es dos más tres? dos más tres ¿cuánto es dos más tres Aisha? cinco cinco entonces la respuesta final es cinco raíz cuadrada de siete y se acabó el ejercicio listo ejercicio terminado cuando los radicales son idénticos se trabajan con los coeficientes numéricos se suman o se restan dependiendo del signo y el ejercicio termina bien vamos con el ejercicio difícil ese fue muy fácil ese fue como pegarle a un borracho no me aguantó uno bien ahora vamos con el difícil ¿cuál es el difícil John Lipa? doscientos cuarenta doscientos cuarenta ya entonces anotamos doscientos cuarenta dice seis raíz cúbica de veinticuatro menos cuatro raíz cúbica de ciento ocho más tres raíz cúbica de treinta y dos igual bien ya ahora sí atiendan por favor quiero que levanten la cabecita y si algo no entienden pregunten ya es importante que pregunten si algo no entienden para y mes ya mientras voy resolviendo seis raíz cúbica de ese veinticuatro en realidad es ocho por tres menos cuatro raíz cúbica de el ciento ocho el ciento ocho el ciento ocho en realidad es a ver necesito hacer algo el ciento ocho lo voy a descomponer mitad cincuenta y cuatro mitad veintisiete por si acaso este es veintisiete parece un dos raro ahí veintisiete y y este veintisiete es uno quiere decir que veintisiete por cuatro ya entonces aquí anoto veintisiete por cuatro y ya más tres raíz cúbica de treinta y dos y el treinta y dos es a ver voy a borrar esto que acabo de hacer ese treinta y dos lo voy a descomponer necesito ver algo mitad dieciséis mitad ocho mitad cuatro mitad dos mitad uno entonces en realidad este este treinta y dos había sido ocho por cuatro y ocho por cuatro es treinta y dos eso no se discute igual seguimos resolviendo porque esto no ha terminado ahora esta raíz cúbica la voy a distribuir en el ocho y la voy a distribuir en el tres esta raíz cúbica la voy a distribuir en el veintisiete y la voy a distribuir en el cuatro esta raíz cúbica la voy a distribuir en el ocho y la voy a distribuir en el cuatro Bien, distribuyendo 6 raíz cúbica de 8. Por si acaso, entre 6 y la raíz cúbica hay un puntito de multiplicación. Multiplicado por... Multiplicado por la raíz cúbica. De 3. Menos 4. Multiplicado por la raíz cúbica. De 27. Multiplicado por la raíz cúbica. De 4. Más 3. Multiplicado por la raíz cúbica. De 8. Multiplicado por la raíz cúbica. De 4. Igual. Anoto el 6. 6 multiplicado por la raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es, chicos? Raíz cúbica de 8. 1. 1 por 1 por 1 por 1 me dará 8. 2, profe. Es 2. 2 por 2. 4 por 2. 8. Quiere decir que la raíz cúbica de 8 no es 1. Es 2. ¿Quién dijo 2? Castro, profe. Castro. Muy bien. Dulce Castro. Muy bien. Multiplicado por... Talía de Castro, profe. Ah, es que estaba con Dulce hace rato. Ya. Entonces, la raíz cúbica de 8 es 2. Multiplicado por la raíz cúbica de 3. Este 3 no tiene raíz cúbica. Se quedó adentro de la raíz porque no tiene raíz cúbica. Menos. Ahora voy con el 4. 4 por... ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. 3. 3, 9 por 3, 27. ¿Quién dijo 3 primera? Díaz. Díaz. Muy bien, Cámero. Multiplicado por... La raíz cúbica de quién? Ay. ¿De quién? De 4. De 4. Vamos con el último. Más 3. Multiplicado por... ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. 2. Multiplicado por la raíz cúbica de quién? 4. De 4. Igual. Seguimos resolviendo. Ya casi estamos terminando. Dos pasitos más y terminamos. Penúltimo paso. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. 12. 12. 12 raíz cúbica. Le voy a quitar el puntito de multiplicación. 12 raíz cúbica de quién es ese. de 3 menos. Ahora quiero saber cuánto es 4 por 3. 12. 12. 12. Raíz cúbica de quién? ¿De quién estamos hablando? De 4. Más. Ahora necesito saber cuánto es 3 por 2. 6. 6. Raíz cúbica de quién? De 4. De 4. Igual. En este ejercicio, cuando los radicales son idénticos, los coeficientes se suman. Cuando los radicales son idénticos. Este radical no es idéntico. Entonces, ese radical quedó solito. Se lo vuelve a copiar. Porque no se puede hacer nada con ese. Pero estos dos son idénticos. Son idén. Entonces, trabajo con los coeficientes. Menos 12 más 6. ¿Cuánto me da? Menos 12 más 6. Menos 6. Menos 6. Ay, caramba. Ese menos 6 tiene que estar afuera. Menos 6. ¿Qué es eso? Raíz cúbica de 4. Muy bien. Y el ejercicio terminó. Quiere decir que el ejercicio finalizó. 6 raíz cúbica de 24. Menos 4. Raíz cúbica de 108. Más 3. Raíz cúbica de 32. Había sido igual a 12. Raíz cúbica de 3. Menos 6. La raíz cúbica de 4. Y el ejercicio terminó. Ya no se puede hacer nada. Se acabó. ¿Pregunta? 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 Gracias. El fácil, un solo pasito. Y el difícil, uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. En cinco pasos se hizo el difícil. Gracias. Gracias. Bien, ¿terminaron chicos? Copien, por favor, no se vayan a equivocar al copiar. Ya se equivocan, quiere decir que ese ejercicio está mal. ¿Terminaron? Gracias. 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 Pregunta, a ver quién me contesta, cómo sé que esta respuesta está bien. ¿Qué usamos para verificar? La calculadora, profesora. ¿Profesora? Oiga. Ah, profesor. No sabía que era mujer. No. Miechi, primera vez en mi vida que alguien me dice profesora. Fue sin querer, profe. Disculpe. Ya, primera vez, de verdad, es la primera vez. Bien. Agarro mi calculadora, chicos. Agarro la calculadora. Anoto la pregunta. Anoto la pregunta. 6 raíz cúbica de 24 menos 4 raíz cúbica de 108 más 3 raíz cúbica de 32 igual y anoto todos esos decimales sin omitir uno, sin omitir un solo decimal. entonces voy a anotar el valor decimal de de todo esto de acá todo esto de acá mi calculadora me dice que es 7 coma 78 25 88 532 muy bien eso me dice mi calculadora ahora voy por el otro necesito saber su valor decimal del resultado anoto 12 raíz cúbica de 3 menos 6 raíz cúbica de 4 igual y fíjense me salió lo mismo quiere decir me ha salido el mismo valor decimal y me salió el mismo valor decimal quiere decir que esta respuesta está bien hecha no se discute porque ambos dan el mismo valor decimal ya pero en el examen chicos prohibido colocarme valor decimal ya porque la solución es en radicales no es en decimal pregunta pregunta hay alguna pregunta ninguna bien nos toca la actividad calculemos pero como ya es hora el recreo lo vamos a quedar aquí en la página 86 en esta actividad ya la próxima clase continuamos y nos faltaría la página 97 y después la página voy a ver si terminamos en la 97 o nos falta algo más ah nos falta la página 98 y de ahí voy a dar un práctico ya y el práctico chicos va a ser de la siguiente manera ya para la próxima clase cuando acabemos la página 98 como yo he hecho uno fácil y uno difícil así será también el práctico ustedes va a ser uno fácil y uno difícil de cada actividad va a ser uno fácil y uno difícil para recortar este práctico que va a ser que va a ser corto en realidad ya seleccionando uno fácil y uno difícil así como yo he hecho la clase que lo grababa para que repasen si es que quieren repasar no profe nos vemos hasta luego profe gracias